E insisto, no es por españoles, es solamente para distinguirlos. ¿Por qué tiene que ver que sea español? ¡Sangrones! Bueno, y uno mexicano, ¿eh? Bueno, y terminó la voz. Y ganó Luis Adrián, que es el hijo que tuvieron, Juan Gabriel y Andea Bochelli. Sí. Que va a vender cero discos, cero discos. Que le dieron un contrato de Universal, era el juez que entrenó Laura Pausini, que sangrona Laura Pausini. ¡Qué hija de su madre! Este, Maluma evidentemente, y Carlos Vives perdieron. Pero, lo que te digo es que al ver a Maluma triunfando ahí, que no tiene voz porque cantó con uno de sus participantes, te das cuenta que no tiene voz, pero es lo que funciona. Este hombre que tiene la voz de Andea Bochelli, pero el look de Juan Gabriel, y que medio canta ópera, pero no canta bien, pero se oye sobrado, al final de cuentas, va a pasar lo que siempre ocurre con los participantes que ganan la voz. Nada. Mi querida Gina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Sergio. En fin. Vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot, dispara a través de MBC Radio, una última vez el teléfono Gina. Treinta y tres, veintinueve, cero siete, cincuenta y siete. Postor Plus.